¡Muy feliz día de trabajadora a todos! Este año me tocó trabajar y demostrar cuánto la salud vale de cada vecino de General Rodríguez. Estoy orgullosa de participar y de pertenecer a un equipo que conscientemente trabajó y se puso la pandemia en sus hombros. Gracias a lo que es el municipio, gracias al personal de alzame, a cada uno de mis compañeros, los choferes que me acompañan día a día en el recorrido, hacer los hisopados a los domicilios, en los lugares, como acá en el modular que estuvimos hisopando, y el cuidarnos. Desde los directores, no puedo dejar de nombrar a Sabrina Maciel, que es la que me cuida con los mamelucos, con el cuidado de cada día, y así también como al director, a Cristian Bonce, al doctor Gustavo Termino, que están siempre presentes en lo que nosotros hacemos. Y obviamente a mi familia, a mi esposo Cristian y a mi hijo Máximo, que hace un año que me vienen aguantando y me vienen cuidando, el estar expuesto todos los días hace que una vez tenga un poco de cansancio, pero sabemos que en pos de la salud de la comunidad de General Rodríguez estamos trabajando y lo estamos haciendo bien, a conciencia, y lo que más nos importa es la salud del vecino. Feliz día para todos. Gracias. Yo vengo a hacerle gobernaje a mi compañero, Horacio Fernández, compañero de la salud. Disculpen. Gracias. 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 al de la idea de haberle hecho un ataque, un reconocimiento, como él se le dice. Le doy un fuerte aplauso para mi compañero. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por lo que decía un poco, lo que planteaba Rubén. Bueno, Horacio también fue un compañero y un amigo mío, y para no hacerla muy larga, yo creo que Horacio, y como muchos trabajadores que han dejado la vida en esta pandemia, han dado todo, ¿no? Y reivindicar por ahí la figura de Horacio con una cuestión simple. Horacio, todos sabemos el contexto, yo no me voy a poner a hablar del pasado, pero el contexto del año pasado, con un gobierno nuevo, el sistema de salud prácticamente totalmente desarticulado. Y Horacio tenía una particularidad, como muchos trabajadores de la salud, un trabajador precarizado. O sea, era becado, no cobraba guinaldo, no hacían aportes jubilatorios, bueno, toda esa cuestión precaria, ¿no? Así que yo, en este Día de Trabajadores, te reivindicar por un lado, y aprovechando que está el compañero ministro, de ir, una vez que se vaya superando esta cuestión de la pandemia, buscar la manera administrativa para que no exista más la precariedad en el sistema de salud y en el Estado en particular. Por último, también, bueno, obviamente que hoy también estamos homenajeando a la compañera doctora Liliana Cano, que también tuve el gusto de conocerla, una trabajadora que también perdió la vida por este virus, ¿no? También una trabajadora incansable y una excelente persona. Y por último, para ir terminando, yo quiero recordar algo de Horacio, que para mí, a ver, reivindicar un poco a la persona, ¿no? Cuando, disculpen, cuando, bueno, me cuesta, pero esto lo quería dejar más o menos claro. Pero, uno se da cuenta cuando una persona es buena gente, cuando habla y reivindica a sus hijos, ¿no? Horacio tenía, hay algo que nosotros le decíamos al gordo, y cuando muchas veces venía y nos comentaba el orgullo que sentía el tipo cuando su hija, bueno, que estaba estudiando la carrera de la docencia, nos contaba los avances en el estudio de la hija, ¿no? Y el tipo, ¿viste? Te lo contaban, pero agrandados, ¿no? Una cosa orgullosa, feliz. Y yo, bueno, me quedo con esa imagen. Cuando una persona siente orgullo de sus hijos y quiere que sus hijos sean, digamos, niveles para arriba, ¿no? Que sean superiores a sus padres, bueno, yo creo que eso reivindica a la persona y en este día de trabajador creo que como sociedad queremos eso, ¿no? Que todos aquellos que tienen, digamos, lograr recuperar el ascenso social, el ascenso social, digamos, de todos, ¿no? Que todos tengamos las mismas igualdad de oportunidades. Así que yo me quedo con esa imagen de Horacio, el orgullo de que su hija sea, o sea, nivele para arriba a comparación de él, ¿no? Así que, bueno, esa es la imagen del compañero y para mí eso lo hizo ser una gran persona. Así que, bueno, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!